Hola Treaders, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, vamos a hacer entonces el resumen de la sesión operativa del día de hoy, viernes 23 de febrero. Hoy tuvimos una sesión que fue realmente muy rápida. Bueno, antes les recuerdo por ahí que le vayan dando like, que vean con paciencia como tal el curso y todo lo que nosotros tenemos disponible acá en nuestro canal de YouTube, que comenten, que nos den comentarios el propósito nuestro, por supuesto, que es crecer acá en esta plataforma. Les muestro inicialmente gráfica acá en TradingView, que pues a mí personalmente me parece muy buena graficación la que nos ofrece esta plataforma, pero nosotros en TradingView lo que hacemos es, en parte análisis, las operativas ya las vamos a ver en la plataforma de XStation y ya las vamos a ver también en la plataforma NinjaTrader. Listo. También para la sesión de hoy modifiqué con la herramienta que nosotros grabamos, porque esa herramienta tiene muchas problemáticas con el audio, entonces me imagino que en la sesión de hoy se debería estar escuchando mejor. Tenemos por acá un máximo histórico sobre los 8122 aproximadamente. Listo, teníamos máximo histórico desde el 12 de febrero. Por acá veníamos con máximos, el precio retrocedió, después hizo todo el proceso de acumulación que estuvimos viendo y desde la sesión de antier, desde el día miércoles al cierre, empezamos con este movimiento alcista exageradísimo. Listo. Entonces, me paso este gráfico de una hora, voy para el gráfico más pequeño que es el gráfico de un minuto y vamos a ver entonces acá la relación del precio y del volumen, lo que está ocurriendo, si dio entrada o no dio entrada de Smart Money también. Entonces, bueno, acá lo que me planteo es, de toda esta verticalidad que tuvo el precio, que obviamente, perdónenme, yo les muestro, este era el máximo, este nivel de acá era el máximo del premercado, o sea, que iba a ser nuestra primera zona de ventas. Listo. Y, posteriormente, se encontraba también con la zona de máximo histórico. Entonces, voy a dejar únicamente la zona de máximo histórico para que se tenga en cuenta esa referencia. Entonces, planteo este perfil de volumen, perfil de volumen que nos muestra, evidentemente, cómo el precio tuvo acá un comportamiento de este tipo, al menos en el perfil de volumen, en este perfil tipo P, nos muestra básicamente un posible proceso distributivo. Listo. Acá tuvimos movimiento acelerado en el precio, de hecho, desde el premercado estábamos con un movimiento muy vertical, con aumento en el volumen. Por acá teníamos movimiento acelerado en el precio, y lo que siempre nosotros esperamos es que en estos movimientos de posible clímax, en la parte más alta, tenemos volúmenes y rangos, en ocasiones amplios, en otras ocasiones son un poco más estrechos, que sería todavía mucho más importante. Pero en este caso tuvimos una vela, como esta que hay acá, de un rango amplio. ¿Qué pasa a continuación? Que es la parte que uno siempre trata de evaluar, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando acá en este caso? Permítanme que esto no me deja... A ver, ahora sí. Listo. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Pues que el precio nos hace un retroceso, que el precio retrocede, intenta subir, ¿listo? Y miren el volumen con el que hizo ese intento de nueva subida. Por acá lo tenemos. Volumen muy bajo, un volumen, pues, casi que insignificante. Listo. Entonces, si teníamos este volumen, teóricamente vamos a suponer que el trader institucional y que las manos fuertes quieren hacer subir el precio. ¿Por qué en el siguiente movimiento, intento alcista, el precio se agota, dejándonos esa estructura de doble techo? O sea, ¿por qué pasa esto? Y ¿por qué a continuación el precio nos ofrece un mínimo inferior con respecto al mínimo anterior? Estos son solamente indicios. Uno dice, ah, ok, puede haber sido que con ese perfil de volumen, con esta acción del precio que tuvimos acá de doble techo, ruptura del punto de control o del cuello de ese doble techo, nos estaría diciendo entonces que lo que ocurrió acá fue un proceso distributivo. a lo mejor este era el volumen de parada, a lo mejor esta fue la trampa, en este caso se llama un uptrust, escribe así, o sin H, no sé, no lo recuerdo, o la H viene por acá. Y un nuevo intento, en este caso de testeo, a esta primera zona, con un volumen bajísimo. ¿Qué nos está diciendo? Que el movimiento alcista muy probablemente se agotó, movimiento alcista muy probablemente se agota y que lo que vamos a esperar es que después de este mínimo inferior vayamos a tener un máximo inferior y un nuevo mínimo inferior, bien sea, listo, bien sea, por agotamiento también de ondas de Elliot, en donde estaríamos esperando esta figura de ABC, listo, o bien sea, desde la teoría Wyckoff, esperando únicamente un proceso distributivo en máximos históricos, en una zona de interés institucional que sería esta, listo. Miren, siempre marcamos una zona, eso es fundamental, tener muy claro yo en dónde voy a actuar, yo no puedo entrar a ciegas a cortar por cortar, yo tengo que saber puntualmente en qué voy a gastar mi energía, digámoslo así, o en qué voy a invertir mi capital, yo no puedo estar, pongamos un ejemplo ahí medio bélico, yo no puedo estar disparando al aire esperando que en cualquier momento case un avión del ejército contrario, yo tengo que esperar a que el avión del ejército contrario pase y tratar de optimizar el recurso que yo tengo porque a lo mejor si disparo a la loca en el momento que el avión pasa yo ya no tengo munición, pongámoslo así, listo, ahí medio bélico, no me gusta, pero de pronto alguien lo entiende mejor así, listo, movimiento bajista, vamos a ver por acá entonces en plataforma de Ninja Trader recuerden que todos los días hacemos la operativa en vivo, esto no es simplemente un postmercado como que ay mire nos fue bien vamos a hacer el postmercado, no, todos los días hacemos la operativa en vivo, sea target, sea stop, acá estoy planteando este mismo perfil de volumen que se ve feísimo en Ninja Trader, bueno además yo lo configuré así, pero sé que se ve feo, aquí está entonces el movimiento por acá nos toma la orden y por acá nos toma el profit, nos tomó bastante rápido y en la plataforma de XStation el mismo movimiento, ahora si nos vamos al tema del Smart Money, perdonan, si nos vamos al tema del Smart Money nos damos cuenta entonces que para este cambio estructural, si estábamos nosotros pensando que el institucional distribuyó en esta zona, en esta zona alta, pues el precio tendría que volver a testearnos esta zona, consumir liquidez por acá interna y luego bajar, pues nunca tomó la orden, o sea nunca hubiese tomado la orden del Smart Money en gráfica de un minuto, listo, de hecho tampoco en gráfica dos minutos, esta sería la vela con la cual se inicia o se origina todo este movimiento bajista y se me estaba pasando por alto y es que yo acá en esta plataforma de TradingView les puse este posible profit así súper extenso, pues nosotros trabajamos con una relación riesgo-beneficio uno a uno, listo, por si alguien tiene la duda o algo así, no, simplemente está acá como midiendo hasta cuánto hubiese bajado, alcanzó a bajar hasta 5.76 veces el riesgo, o sea casi 6 a 1, nosotros trabajamos uno a uno, eso nos da una probabilidad del 60% de ocurrencia favorable, quien esté interesado en de pronto en abordar estos temas con más profundidad, hay unos textos bastante interesantes, hay podcast que les hemos hecho, por ejemplo el de Enrique Díaz Valdecanto es una belleza de podcast, de entrevista y el libro de Enrique, el libro o los libros de Rubén Villahermosa también son muy buenos, tengo que decirlo que son muy buenos, entonces bueno muchachos, esperamos pues que estos espacios les sirvan, que los aprovechen, que comenten y que nosotros les ayudamos a ustedes con información gratuita y ustedes nos ayudan a nosotros a crecer en YouTube, listo, un abrazo, chao pues, que les vaya muy bien.